¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Todo va a depender a la hora que estés viendo el video. ¿Cómo estamos, Guillermo? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Guillermo. ¿Sí? ¿Te molesto con un poquito de agua? ¿Te quedaste con el agua? Sí, no, por supuesto. Acá te entregamos el agua. A ver. Pareciera que le hacemos propaganda al totus nosotros, porque el agua también es totus. Ya va a existir el día que se va a tener que poner con una aluca. Así esperemos, así esperemos. Bueno, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cosa sencilla. La verdad que todo lo que hacemos acá es sencillo. Lo puede hacer cualquiera. Es muy fácil. Vamos, les voy a explicar primero cuáles van a ser los ingredientes, porque vamos a hacer un pollito apanado. Es una pechuga, pero la pechuga va a ir rellena. Tenemos pechuga de pollo. Ya la tratamos de filetear un poquitito. Harina de almendras, huevo batido, jamón, queso y agua mineral. Pero esto no. Lo primero que vamos a hacer, súper simple, pescamos la pechuga. Vamos a ir a usar esta mejor. Está más grande. Vamos a usar esta de acá. Ya la abrimos. Sin ningún problema. La vamos a alinear un poquitito. Súper simple. La vamos a echar sal. Si tú quieres, le echas pimienta, le echas orégano, merquén, como tú estimes conveniente. ¿Sabes qué? Echémosle merquén. Echémosle un poquitito de merquén. Yo digo un poquitito, le he hecho harto. Me gusta el merquén, amigo. Sí, así es. Sí. Le vamos a echar pimienta. ¿No tenemos restricción para eso? No, fíjate que... O a gusto nomás. Es a gusto. Lo único que yo controlaría un poco, y lo hemos dicho otras veces, es... Ya se me fue el nombre. Lo tengo... Incluso lo tengo aquí. Se me fue el nombre. Se me olvidó. Pero bueno. Ya me voy a acordar. Lo traje. También se me olvidó algo que al final no lo dije. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Dónde está el cuchillo? Acá. Vamos a pescar... quesito. Lo vamos a poner más o menos ahí. Sí, para que la cosa cuadre. Y el jamón lo vamos a cortar. ¿Sobre los jamones tiene alguna recomendación, Mauricio? El jamón colonial es el ideal. ¿Por qué? Porque tiene muy poco carbohidrato, prácticamente nada. Y es alto en grasa. Es una de las cosas súper convenientes para nosotros. Vamos. Yo sé que el queso hemos hablado bastante, pero... Siempre es bueno recordar. Siempre fijarse en que los quesos, Mauricio... El queso amarillo en general es un queso maduro. Por lo tanto, la lactosa se ha ido eliminando. Pero importante ver la parte de la tabla nutricional. Tiene dos columnas, cada 100 gramos y por porción. La que dice por porción que no tiene que ser los carbohidratos y los azúcares mayores a 0,7 gramos por porción. Bueno, en eso te tienes que fijar para que, sí, ese lo puedes comer. Mira, es así de simple. Ahí está nuestra pechuga, pero nos vamos a asegurar... Para que no se mueva, ¿cierto? Claro. Para que no ande hinchando por ahí el pollo, le vamos a poner unos... unos palitos para asegurarla. Así que esto viene aseguradito. Y le ponemos por el lado de acá. ¿Qué vamos a hacer acá? Lo vamos a echar en el huevito. Que quede bien pasado. Esa es la idea. Y nos vamos, ¿dónde? A la harina de almendras. Ya tenemos la manteca caliente. Yo uso por lo general manteca para que quede bastante bien. Lo vamos a echar a freír. Y vamos a esperar un rato para que quede terminado. Aquí nos faltó un palito para cerrar esta parte. Y quede perfecto nuestro nuestro pollito panado. Vamos a vamos a tirarlo para ver cómo va a resultar. Entonces, cortamos un ratito Guillermo mientras esto se está friando y volvemos inmediatamente. Ya estamos prácticamente listos con esto. Vamos a dar una pequeña vueltecita. Vamos a dejar nuestro pollo. Vamos a correr esto a apagar acá. Vamos a ver vamos a usar este otro cuchillo con nuestro tenedor vamos a ver cómo quedó. Esperemos que esto se vea muy rico y ahí estamos con le faltó un poquito de cocción pero esa es la idea general tú puedes mantener con un gas relativamente medio para que no se queme por fuera y quede bien cocido por dentro. Esto es para ustedes esto es lo ideal estos son distintas clases de comidas ¿para qué? para ir rompiendo mitos con cada una de las preparaciones así que tenemos que darle tenemos que ir con todas las ganas sin ningún problema. Mauricio cuéntame oye ¿cómo va lo asunto de la agenda? parece que ha ido bien ¿eh? sí genial ¿sabes qué? mira acá la tengo esta es la agenda que sacamos rompiendo mitos es una agenda súper simpática porque aparte de tener las cosas que te vas escribiendo durante el año en este sector vienen tips tips que te van a ir diciendo qué cosas tienes que hacer qué no tienes que hacer te van a ir ayudando ahí tenemos más tips y después de eso pasamos a otra etapa además tienes donde anotar tus medidas constantemente para ir viendo cómo va evolucionando y cómo se va manejando la cosa tenemos además después en otra en una segunda parte vamos llegando estoy medio maniado aquí bueno acá tenemos punto imagen que es la empresa con la que hacemos los videos de youtube punto imagen fotografía videos audio matrimonios cumpleaños conferencias estamos en todo estamos en todo en todo exactamente mira después empieza con ejercicios y aquí tienes un listado de seis días de ejercicio aparte de para mantener bien los glúteos y los tengas duritos porque muchos se quejan por ese motivo pero también te sirve como ejercicios de casa para ir creando un poco de masa muscular después de eso vienen algunos almuerzos tipo algunos desayunos tipo pero lo más importante viene una minuta una minuta para 30 días donde tendrás desayuno almuerzo y 11 día a día más o menos que tú la puedes ir modificando pero tienes la estructura general después de eso viene un listado de recetas 40 recetas aproximadamente para que puedas ir preparando distintas cosas y después terminas y culminas con notas vas anotando cada una de las cosas que tú deseas que deseas recordar lo más importante también que esto es del equipo de trabajo rompiendo mitos en la parte de atrás vas a ver quienes están en rompiendo mitos en la parte de atrás está obviamente estoy yo Mauricio Cárdenas está Grisel Zúñiga Elizabeth Ham y Guillermo Radrigan todos nuestros canales de los distintos distintas redes sociales y la puedes adquirir como escribiéndonos a nuestro Facebook ahí nos pueden ubicar tranquilamente a mi Facebook personal Mauricio Cárdenas de Echeverría y ahí te conté esto y te cuento cuánto sale y cuánto se demora en que te llegue la agenda alcanzando metas 2018 nos estamos despidiendo Guillermo nos vemos en la próxima nos vemos que estéis súper bien chau chau nos vemos habrá algo para el probador vamos a echarlo a cozar un poquitito más probador y ahí te vamos a entregar siempre el hombre comiendo el probador el gozador de rompiendo mitos nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.